El segundo festival de música barroca continúa con una nueva actuación esta noche a las 8 en el Teatro Circo. Sobre el escenario dos afamados intérpretes, la soprano Olay Alemán y el laud renacentista de Jean Van Uthrieff, presentan en Un jardín una obra en cuatro temas que van desde la feminidad y la naturaleza a la noche y la fuente de la vida. Dos payasos incansables, ambos llamados Pla, pero con personalidades totalmente opuestas que llenan de carcajadas cada escenario. Pla y Pla y Cía es la propuesta de la compañía Gran Fele, que llega este sábado a las 6 de la tarde a la Casa de la Cultura José Saramago. Teatro infantil y para toda la familia que le sumerge en un mundo disparatado y surrealista con el que disfrutar la tarde del sábado. Más arriesgada y bailable es la propuesta de la sala clandestino Red Rombo aterriza en Albacete, la noche del sábado, sonido folk de la mano de Leri María, con la ayuda de Mario Cobo a la guitarra, que enamoran en cada uno de sus directos un concierto para bailar y disfrutar Red Rombo mañana en la clandestino a las 8. Y para completar este fin de semana cultural, Agua y figura en la sala de exposiciones de la Casa Perona, una colección de óleos firmados por la artista albaceteña Eva García, que tiene en el retrato como protagonista y aquellos paisajes naturales que han marcado sus vivencias. Agua y figura en la Casa Perona.